Muy buenas y bienvenidos a otro vídeo más de Fulcaedro. Como hemos tenido tanto éxito con la albahaca en el huerto urbano, hoy vamos a utilizarla para hacer jabón ecológico casero. Pero como de estos temas siempre se encarga Mara, hoy va a ser ella la que nos explique todo el proceso de fabricación. Venga, anda, quita. Vamos con el intro, ¿vale? Dale al intro, dale. Hoy os voy a enseñar a hacer un jabón de albahaca buenísimo. Mirad, es un jabón ecológico, natural y encima es medicinal porque tiene unos ingredientes que aportan un montón de beneficios tanto para la piel como para la cara, el pelo, hasta para limpiar la ropa, para todo. Encima reciclas, es súper económico y sale mucha cantidad. Ya lo veréis, con un poco de aceite y un poco de sosa ya tenéis para hacer bastante cantidad. Así que venga, que os enseño los ingredientes. Necesitamos aceite reciclado, sosa cáustica y agua. Importante, peso de cocina, guantes y gafas, barreños de plástico, moldes o cubiteras, batidoras y lo más importante, la albahaca. Mmm, que bien huele. Vale, es importante que sepamos que si ponemos tres litros de aceite, son tres litros de agua y medio kilo de sosa cáustica. Ahora os voy a enseñar cómo extraer de la albahaca todas sus propiedades e incluso su aroma. Lo haremos con una infusión de agua. Vamos a la cocina y os lo enseño. Hemos escogido la albahaca como producto principal de nuestro jabón por su gran cantidad de propiedades. Su nombre en griego significa rey. Imagináis por qué, ¿no? Por sus grandes capacidades medicinales. La llaman la planta de la longevidad porque es estupenda para las arrugas, ya que hace que la piel se ponga muy firme y tersa. Es genial para eliminar espinillas y granitos, cura la tiña, alivia picaduras de insectos y previene la caída del cabello, por lo que se puede usar perfectamente como champú. Por cierto, para la caspa es estupendo, ya que restablece el equilibrio del cuero cabelludo. Este jabón es ideal también para desmaquillarse, pues limpia la piel a fondo. Comentan que ayuda mucho a las personas con vitíligo por su alta capacidad para producir melanina. Es antiestresante, antioxidante, antibacteriana, antibiótica y antifúngicas. Por eso se puede usar perfectamente para el cuerpo, el pelo, la cara, las manos, incluso para la ropa. Mmm, huele súper bien. Muy bien. ¿Vamos? Para empezar lo más importante es tener muy limpia la albahaca. Echarle mucha agua, tenerla fresquita, sin tierra, sin bichillo, nada. Súper limpita, limpita, limpita. ¿Vale? Importante. Vale, lo importante para hacer una infusión es que si necesitamos dos litros de agua, echemos un poco más. Porque como evapora, es mejor que sobre a que dan unos cortillos. Así que vamos a echar dos litros y un poco más de agua. Venga, pues ya tenemos el litro de agua, ¿de acuerdo? Lo echamos, otro litro, y como he comentado, vamos a echar a unos 200 mililitros más, ¿vale? Mirad, ahora vamos a separar el tronco de las hojas y de las flores. Aunque lo vamos a hervir todo, así se puede quitar luego el tronco fácilmente, ¿vale? Tallos por un lado y las hojas por el otro. Mirad, ya está el agua casi hirviendo. Pero es importante que para no dañar las propiedades y los efectos naturales que esto nos va a aportar al jabón, no lo hervamos durante mucho tiempo a fuego fuerte, sino cuanto más suavito, más despacio y con más cariño, mejor. Esperamos unos minutos y bajamos a fuego muy lento. Y lo dejamos unos 30 minutos a fuego muy lento. Cuanto más lento, mejor. Cuando hemos dejado pasar más o menos unos 20-30 minutos, miramos a ver cómo está. Si veis, la hoja no es tan marrón, no es tan quemada y el agua está bastante marroncita. Tenemos dos opciones. Podemos o colarla y quedarnos solo con el agua o dejar alguna hojita, porque a mí, por ejemplo, siempre me gusta que cada jabón tenga un poco de lo que lleva. Por ejemplo, si es de albahaca, pues que lleve albahaca. Hemos sacado los palos más gordos y hemos dejado aquí la hoja para batir con la batidora y que quede como un pesto, tipo pesto, pero para el jabón. Mirad cómo queda. Es bueno dejarlo enfriar a temperatura ambiente, no meter esto directamente a la nevera. Ahora, como estos son 2 litros de 3 que necesitamos, os voy a explicar de dónde sacamos el tercer litro de agua. Venga, vamos. Esto es el aloe vera. Lo hemos tenido en agua un par de días. ¿Por qué? Porque el aloe vera tiene unas toxinas que no nos vienen bien a la piel ni para comer ni nada. Entonces, si sacamos las pencas del agua, este líquido es todas las toxinas que hay que sacar del aloe vera. Esto no debe quedarse dentro del aloe vera. Esto lo tiramos, esto no lo queremos. Y ahora, limpiamos muy bien las pencas. A ver, creo que ya todos sabéis cómo se limpia una penca de aloe vera. Pero bueno, os doy 2 o 3 tonterías de consejo para que lo hagáis en casa. Yo siempre quito esta parte de arriba. Y la dejo que ya se vea transparente. Ahora, quitamos este filo que he visto en internet, gente, que se pone así. Así no. Así no. Es peligroso. Se coge por aquí. Y así. Muy despacio, no es nada duro. No cuesta nada. Una vez que tienes la penca, te pegas lo máximo a una de las caras. Y otra vez igual. No hay que apretar despacito. Mirad, también he visto gente que deja parte verde. No, tampoco. Eso hay que quitarlo. No es tan difícil. Mirad, aquí tenemos el aloe vera limpio. Toda la babita o el liquidillo que es este aloe vera, os lo podéis echar directamente en la cara. Esto es maravilloso, ¿eh? Vamos, como una crema natural. Es oro, esto es oro, ¿vale? Entonces ahora lo vamos a batir para echarlo en el jabón y que no quede grumito ni encontremos cacho grande, ¿vale? Mirad, no es merengue, es aloe vera. Así queda cuando está batido. Parece una espuma blanca. ¿Eh? Otra vez más. A los 10 minutos el aire desaparece y se queda esto. No pasa nada. Añadimos agua, si puede ser agua sin cloro, y consigues el litro que te falta más los dos de infusión. ¿Vale? Pero esto está concentrado, así que no pasa nada porque le añadamos agua. Vale, mirad, aquí tenemos ya todas las cosas que vamos a utilizar para hacer el jabón. Para empezar tenemos que meter dos litros de agua en el barreño. Hay que medirlo muy bien, es importante, ¿eh? Huele muchísimo albahaca. Un litro. Y ahora echamos el segundo litro. Bueno, pues empezamos con la parte de la sosa. Peso, súper importante, no nos podemos colar ni quedarnos cortos, porque si no, se corta luego. Bueno, nos ponemos los guantes y las gafas, y vamos a hacer la mezcla. Vamos a ir añadiendo la sosa al agua despacito, no se vuelca bruscamente, muy despacito. Vamos a ir removiendo. Cuando tocamos y comprobamos que esto ya no calienta, vamos a ir echando muy poquito a poco el aloe. En cuanto al aloe, es un excelente hidratante, ayuda contra el acné, favorece la cicatrización de heridas y ayuda a curar las quemaduras. Es estupendo contra la psoriasis vulgar y reduce los picores. Tiene propiedades antioxidantes y elimina la capa y mejora la calidad del pelo. Esto ha bajado bastante la temperatura, así que es el momento exacto para añadirle todo el aceite. Necesitamos 3 litros de aceite. El aceite previamente lo hemos colado, ¿eh? Comentaros que el aceite de oliva, para mi gusto, es el mejor y que debe de ser de buena calidad. Otra cosa, vamos a echar poco a poco el aceite y siempre removemos en el mismo sentido. Yo como soy zurda, pues para la derecha. Mirad, cuanto más lento vayamos, más probabilidad hay de que no se corte y que salga bien. Es como una mayonesa. Un hilo fino y nos aseguramos. Mirad, ya está espesando. Falta un litro de aceite por echarle. Pero evidentemente aquí no me cabe. Así que vamos a cambiarlo de cacharro. Tengo un cubo nuevo que me va a pasar Pedro. Gracias. Y aquí lo vamos a poner. Ahora os pongo la cámara arriba para que podáis verlo. Mirad, yo solo sé la que hace el jabón, por lo tanto me sé la receta. Pero no sé realmente qué es lo que pasa químicamente y molecularmente cuando mezclamos el aceite con el agua con sosa cáustica. Entonces vamos a llamar a Pedro y que nos cuente él qué es lo que pasa, porque yo no tengo ni idea. ¡Pedro! Hola a todos. En la fabricación del jabón ocurre una reacción química muy simple y bastante segura, a la que llamamos saponificación. Mirad, por un lado tenemos un triglicérido. Los triglicéridos se encuentran en el aceite de oliva usado y se componen de tres ácidos grasos unidos a un glicerol. Por el otro lado tenemos tres moléculas de hidróxido de sodio, o lo que es lo mismo, tres moléculas de nuestra disolución de sosa cáustica con agua. Cada molécula está formada por un ión hidróxido y un átomo de sodio. Lo que ocurre aquí es que al mezclar un ácido graso con una base alcalina fuerte como es la sosa cáustica, ambos reaccionan. El glicerol se separa de los tres ácidos grasos y los tres sodios de los hidróxidos. Cada ácido graso se une a un sodio formando sal ácida, conocida como jabón. Y el glicerol se une a los iones de hidróxido formando lo que conocemos como glicerina. Aunque existan varios métodos para separarlos, el jabón casero va mezclado con la glicerina. Y bueno, esto es lo que ocurre a nivel molecular mientras fabricamos jabón. En el próximo vídeo os contaré por qué el jabón es un potente antigrasa a pesar de proceder de una grasa como es el aceite de oliva. Un saludo y os dejo con Mara, que su mezcla está a punto de completar la reacción y convertirse en jabón. Muchas gracias por la explicación, Pedro. Ahora seguiremos haciendo el jabón. He dicho que teníamos que ir despacito mientras le añadíamos el aceite, pero una vez que ya está añadido el aceite y solo queda darle vuelta, podemos pasarle la batidora y en unas media hora está hecho. Así que es lo que prefiramos. Vale, mirad, vamos a pasarle la batidora. Como esto es un poco a ojo, cuando veamos que está duro, que empieza a endurecer, paramos. Seguimos girando al mismo sentido. El jabón es el que nos va a indicar cuándo tenemos que parar de dar con la batidora. Cuando veamos que empieza a espesar y a coger forma, si queremos podemos parar. Meneamos un poco más con la cuchara y lo pasamos a un molde. Mirad, ¿veis como está ya que parece casi un puré? Pues eso es que está empezando a coger estupendamente. Hay que seguir un poquito más, ¿vale? Aunque yo pare de darle con la batidora o muevo con la mano. Una cuestión de paciencia. Mirad, quiero enseñar que cuando ya veis que pasa la batidora, verás lo que va a hacer. ¿Veis las líneas que se han hecho? Eso es que ya está muy, muy, muy cuajado. Ya casi no goteo. Entonces, es el momento de empezar a pasarlo a los moldes. ¿Veis las líneas que se han hecho? ¿Veis las líneas que se han hecho? Vale, pues ya tenemos el jabón en los moldes. Entonces, ahora quería explicaros que el jabón para que cure necesita unos 40 días. A los 30 días podemos probarlo uno y si no nos pica y lo vemos normal, que todo está normal, lo podemos usar. Pero cuanto más se cure el jabón, mejor, no hay problema. Este de aquí, que ha salido más feillo porque hemos echado todo lo que sobraba en el cubo, este lo sacaremos al final, lo rallaremos y será para la lavadora. Vale, pues nos vemos mañana para cortar el jabón. Bueno, ya han pasado alrededor de unas 24 horas. Si veis, están totalmente duros. Así que vamos a intentar cortarlo ya porque si no dentro de unos días no va a haber manera. Venga, vamos a empezar. Lo ideal para estas cosas es un paro de estraza. Son súper baratos y si no lo encuentras en una pescadería y en una frutería te lo van gratis. Entonces, vamos a empezar a desmoldar. Vamos a ver cómo queda. Si veis que el jabón ha sudado, esto no lo puedo sacar aquí. Vale, creo que ya está. Si veis que ha sudado un poco el aceite, no os preocupéis que ha expulsado lo que le sobra. Si os habéis colado un poquillo de agua o de aceite. ¡Oh, más! ¡Mmm! ¡Cómo huele! Vale, mirad, acércate. Ahora se corta casi como si fuese mantequilla, ¿vale? Mirad por dentro, qué blanco y qué buena pinta. Para las personas que os gusten los ASMR y esas cosas, da un gustito cortarlo que no os podéis ni imaginar. Es como cortar, yo qué sé, mantequilla o jabón. Este es el que vamos a usar para la lavadora. Así que lo vamos a cortar en cuatro cachos grandes para poder rayarlo y que sea cómodo rayar. Mirad, la historia de los moldes. No importa que se queden en los moldes hasta los 40 días, ¿vale? Pero, como yo pienso hacer más jabones, necesito los moldes. Entonces los vamos a sacar y vamos a dejar que cure guardadito en el papel, ¿vale? Venga, vamos a decirlo. Mirad, todo este jabón solo con tres litros de aceite y tres litros de agua. Es súper económico. Es que los más bonitos, los que estén más preciosos, los guardamos para regalos. Y los más feitos y osos, pues son los primeros que vamos gastando. Pero vamos, mirad, yo estoy súper contenta. Pues enseñamos. Hemos hecho estos paquetitos y le hemos puesto el nombre. Y lo dejamos en un sitio oscuro y dentro de 40 días lo miramos. Vamos mirando poco a poco, no coja hongo ni nada. Pero vamos, no suele coger nada, ¿eh? Como es la primera vez que salgo en Fuccaedro, si os ha gustado el vídeo, dadle a like y dejádmelo saber en los comentarios. Para que hagamos más recetas, que tenemos algunas maravillosas. Hemos empezado por la más fácil, para ir cogiéndole el truco. Pero os esperan una receta chulísima, como de abeja o de lavanda. Bueno, venga, no te olvides, comenta y suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!